Bueno, lo veíamos este sábado, Carlos III será proclamado formalmente como rey del Reino Unido. Vamos a comentar de esto qué es lo que significa desde el punto de vista histórico, político, con el analista internacional de CNN Chile, Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola, Matilde. Muy bien. ¿Y qué tal? Bien. Observando este primer discurso de Carlos III como rey, quería preguntarte cómo lo habías visto tú en el contenido, en la forma, en el tono y también ver comunicacionalmente cómo fue su despliegue el día de hoy, saludando a todos los súbditos ahí que estaban en Buckingham. Bueno, Carlos viene con un poquito de viento en contra. Siempre lo han presentado como una persona bastante seca, no muy apto socialmente. Yo creo que él hizo un gran despliegue hoy día de proximidad, de una persona cálida. Normalmente los monarcas británicos son muy rigurosos en no tener contacto físico. Yo he estado en reuniones justamente con Carlos cuando estuve en Chile y te advertían que no podías tocarlo, no te podías acercar a él y sobre todo no tener contacto físico directo. Sin embargo, hoy día lo vimos echando manos, se dejó besar en la mejilla. Es decir, algo absolutamente insólito y fuera totalmente de protocolo. Pero yo creo que fuera de protocolo normal, pero creo que en esta ocasión no va a ser siempre así. Él marcó un punto y quería señalar que iba a ser un rey próximo, un rey cercano a su pueblo y tratar de disipar esa aura un poco retraído o... La palabra que se me viene a la cabeza es nerd. Siempre ha tenido esa reputación de nerd y está tratando probablemente de mejorar esa imagen. Lo habíamos visto con un poco más de carisma durante las ceremonias del jubileo. Dio un discurso que me sorprendió notablemente precisamente por un tono cercano bastante con un discurso digamos bastante sólido como una de las primeras manifestaciones de que, bueno, esto ya se venía preparando pero esa fue la primera impronta que nos da. Ahora ya asume formalmente como rey y Camila, Camila la reina consorte pudiera extrañamente ser la sorpresa y ser ella la cercana porque ella tiene un carácter bien distinto. Ella es bastante relajada, sonríe con facilidad, es cercana. Ella sí que tiene en contra todo el recuerdo de Dayana pero hasta los hijos han aparentemente superado esa situación. No sé cómo ves tú a la reina consorte también. Bueno, claramente ella es mucho más segura de sí misma, se ha escrito tanto, se ha hablado tanto de la situación o las condiciones en que creció el actual rey, bastante reprimido, vivió siempre en palacio con mucha presión y como suele ocurrir tantas veces con los niños, el hijo mayor siempre resulta perjudicado en ese sentido, que es el más serio, el más parco, con mayores inhibiciones. Los padres, digamos, descargan su nerviosismo primerizo en el primogénito. Y eso se ha dicho bastante de Carlos, que resultó bastante empaquetado y, digamos, tuvo algunas fricciones con su padre en su juventud. De manera que le ha costado mucho desenvolverse, tener una actitud más distendida, pero ciertamente su mujer tiene, como tú bien lo señalabas, tiene una actitud más próxima, es más sonriente, es más fácil aproximarse a ella. Ahora, yo no sé cómo lo ves tú desde esta perspectiva, pero Carlos, y eso ha sido algo que no es ahora que está teniendo que asumir un rol más protagónico, sino que ya lo viene asumiendo desde décadas, ha tenido una preocupación genuina por el tema del cambio climático, del medio ambiente, que es hoy uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes. Por lo tanto, tal vez puede haber ahí una conexión con esa parte de los subditos, que no estaría mal, porque la política no va a cambiar por un nuevo rey. Sin duda que la política no va a cambiar y constitucionalmente Gran Bretaña está diseñada así. El rey es el jefe del Estado y el Estado tiene políticas establecidas constantes. Lo que cambia y donde está la mayor flexibilidad y las novedades es en el gobierno. Y el rey tiene poca influencia sobre el gobierno, también tiene poca influencia sobre el Estado. Está muy acotado su campo de maniobra, pero en el campo de materias medioambientales, algunas de sus intervenciones, aunque se podrían calificar de proecológicas, han sido motivo de burla, de cuestionamiento. Por ejemplo, en algún momento él manifestó que hablaba con las plantas. Y que tú sabes qué pasa cuando alguien hace ese tipo de expresiones. Entonces, si alguien dice, me habló la montaña, tú sabes la mofa que eso provoca, como la gente se burla. Bueno, algo de eso pasó en Inglaterra cuando dijo que hablaba con las plantas. Estaba lleno de caricaturas y de chistes en los medios sobre sus conversaciones con las plantas. Aunque hay una corriente que señala que efectivamente las plantas necesitan atención y que cuando se les brinda atención humana y se les habla y están en un ambiente, tienen algún tipo de sensibilidad. Es una corriente de pensamiento, pero no todo el mundo la comparte. Y por lo mismo, él se hizo víctima o se hizo blanco de algunas burlas. Claro, pero tomado desde la perspectiva ya de monarca y con todo lo que eso significa, seguramente puede ser una forma de retomar también un cierto rol cuando esos temas son los temas que se están discutiendo. ¿Cómo ves la figura de la monarquía, la institución monárquica con este cambio? Porque claramente no hay una Isabel nuevamente y probablemente con su hijo de ninguna manera, con su nieto tampoco. Las comparaciones siempre son odiosas, pero la institución, ¿en qué estado la ves? En la monarquía británica específica. En este momento lo veo bastante sólido, sólida la monarquía. Todas las encuestas señalan que tiene un altísimo nivel de popularidad y de adhesión por parte de la ciudadanía. Hay, por cierto, grupos minoritarios que tienen una concepción republicana. Yo creo que el impacto mayor probablemente en el corto plazo no sea tanto en Gran Bretaña, pero hay que recordar que el monarca es también el jefe de la comunidad de países, es decir, de la Commonwealth, que son muchas de las ex colonias del imperio británico que se han mantenido unidas en esta organización, que tiene grandes eventos deportivos, culturales, y que tiene una serie de intercambios y que en algunos países todavía el monarca, como por ejemplo en Australia, es el jefe de Estado, también en Canadá y en Nueva Zelandia. Y en ese sentido en Australia han habido en el pasado, y ahora también algunos rumores, en el pasado más que rumores, es decir, movimientos republicanos y que quieren sacar al monarca como jefe de Estado y convertirse en república. Y ese movimiento en Australia está comenzando a hacer un poco de ruido ahora. Y esta mancomunidad de naciones es importante para Gran Bretaña, es una proyección muy significativa de su política exterior y el rol del monarca es absolutamente central en esta mancomunidad. Y bueno, allí habrá que ver qué pasa uno a uno. Las colonias, las ex colonias se han ido separando. Recientemente una isla caribeña decidió también convertirse en república y dejar de tener al monarca británico o a la monarca como su jefe de Estado. Eso no cambia mucho en la realidad cotidiana de los países, ni tampoco es muy dramático para Gran Bretaña. Pero para la reina Isabel II, ejercer ese liderazgo en la Commonwealth era muy importante y ella le dio gran atención. De hecho, la reina Isabel II tenía una gran simpatía, especialmente por África, donde sabemos que el imperio británico fue muy importante. Más de un tercio de las naciones africanas fueron colonias británicas en algún momento. De manera que ella cultivó esa relación, la mantuvo y había mucho afecto hacia Isabel II en África. Ella tuvo una política muy abierta, cero racismo por parte de ella. Y ahora habrá que ver qué pasa, qué adhesión logra conseguir Carlos III. Pero él va a tener que trabajar muy duramente ese aspecto y depende mucho de los viajes que haga. Y durante toda su vida Isabel II estuvo visitando países, viajó por todo el mundo, incluso países que no eran miembros de la gran comunidad como Chile. Pero esa es una de las tareas centrales del monarca británico. Ahora queda en una situación y en una posición bastante incómoda. Tal vez hay que ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos, porque también está la figura de su hijo, el heredero del trono, que junto con Kate, su esposa, son ahora los nuevos príncipes de Gales y son figuras bastante más queridas hasta ahora de lo que había sido el propio Carlos. Queda ahí como una figura intermedia entre una reina gigantesca, una figura gigante, y este heredero que es su hijo, pero que también puede hacerle sombra. ¿Cómo ves esta sucesión? ¿Se producirá pronto? ¿Cómo ves el desempeño de Carlos y el rol que tiene que asumir también su hijo? Bueno, Matilde, tú has puesto el dedo en la llaga. Ese es un problema. Digamos, no es normal que tú comiences tu reinado a los 73 años y con Carlos ya era una situación recurrente. ¿Cuándo iba a asumir si la reina iba a abdicar en algún momento? Varias veces se creyó que eso iba a ocurrir. Bueno, no pasó y ella, por decirlo coloquialmente, murió con las botas puestas y reinó hasta el último día, literalmente hasta el último día. Ella recibió en Balmoral, en Castillo Balmoral, en Escocia, a Liz Truss, la nueva primera ministra. Despidió a Boris Johnson y esto lo hizo, digamos, dos días antes de su muerte. Y, bueno, ella había decidido gobernar hasta el último día en que pudiera hacerlo y cumplió con su cometido, con lo cual a Carlos de cierta manera lo perjudicó en términos de asumir ya como un hombre mayor, bien mayor, ya hacia la tercera edad, la monarquía. Y esto ha dado pie a si él va a ser un monarca breve, ya sea por razones de salud, o si va a dar paso a su hijo. Pero es imposible saberlo. También Carlos, ahora Carlos III, podría decidir gobernar hasta, reinar, hasta el último día que se lo permita su cuerpo. Y por lo que se sabe, está en muy buena salud. Por lo tanto, considerando lo longeva que es la familia real, tomando en cuenta a la reina madre y a Isabel II, bueno, podría fácilmente estar allí hasta los 90 años. Es decir, le quedaría más de una década y media, por lo menos. Y solo por curiosidad, porque, claro, son figuras ahora que adquieren menor relevancia, pero de todas maneras, en los próximos días nos vamos a fijar cuáles son los movimientos de Harry, que tenía una muy buena relación con su abuela, la reina, pero que se distanció a partir de su matrimonio con Meghan. ¿En qué situación quedan ellos? Bueno, ellos están básicamente fuera de la familia real en términos protocolares. Ellos optaron por ir a vivir a Estados Unidos y desde allí, digamos, ya no pueden ejercer la misma influencia, aunque han mantenido el liderazgo o la presencia en algunas organizaciones caritativas, que una de las tareas de la familia real, de distintos miembros de la familia real, es auspiciar a organizaciones caritativas. Recordamos que la princesa Diana jugó un rol muy prominente en la campaña contra las minas terrestres, ¿no? Las minas antipersonales. Así es. Y hay muchas imágenes de cómo ella patrocinó esta institución. En el caso de... También el príncipe Harry específicamente se ha dedicado mucho a los soldados lisiados que, digamos, combatiendo en el ejército británico han sufrido heridas graves y él es uno de los organizadores o auspiciadores directos de la Olimpiada de Militares Lisiados. Y ese tipo de instituciones, ellos han mantenido su presencia en ella, pero en términos de tareas protocolares, de visita a otros países, en representación del Estado británico, porque eso es lo que la corona hace, ayuda a las relaciones, al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, haciendo más estrechas las relaciones. Bueno, en ese tipo de tareas los marginaron y han quedado fuera del calendario de actividades de la familia real, aunque mantienen algunas actividades que ya tenían desde antes. Y vamos a ver entonces cómo se desenvuelven también y cuál es el rol, incluso el lugar que les va a tocar ocupar en estas ceremonias. Raúl, muchísimas gracias por este contacto en este día de análisis. Nos quedan varios todavía para el día del funeral de la reina, el próximo 19 de septiembre, donde nos imaginamos la magnitud que va a tener esa despedida. Muchísimas gracias y que tengas buena tarde. Gracias. Gracias.